Seguimos disfrutando las mejores partidas del Chesey Belmasters y en esta ocasión nos toca analizar la partida que definió al campeón de la división número 3. Se trata del enfrentamiento entre los grandes maestros Alexei Sarana contra Alexander Grishuk, de nuevo una final que se define entre la juventud y la experiencia. En este caso Grishuk tenía una dura tarea por delante, pues al venir del cuadro de repesca tenía que ganarle básicamente dos finales a Sarana. Sarana logró la primera parte de la tarea, ya que lo derrotó en gran forma en la primera final, pero bueno, luego Sarana tenía otra oportunidad para intentar quedar campeón. Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió, por supuesto quédense hasta el final porque esta es la partida que lo definió todo. Con las piezas blancas, en esta segunda partida de básicamente la segunda final entre estos dos jugadores, el gran maestro de origen ruso Alexei Sarana, pero que ahora representa a Eslovenia, iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras el gran maestro ruso Alexander Grishuk respondía con D5. C4, E6, gambito de dama, caballo C3, C6, una defensa aquí ortodoxa por parte de Grishuk. C por D5, las blancas cambian rápidamente, muy sólido. E por D5, alfil F4, caballo F6. C6, E3, alfil F5, alfil D3, alfil por D3 y dama por D3. De momento la apertura muy igualada. Grishuk decide jugar alfil E7 para poder enrocar rápidamente, caballo F3 por parte de Alexei Sarana, caballo BD7, H3, enroque, enroque y torre E8. Bueno, esto sigue tremendamente igualado y es que básicamente ambos jugadores apenas están sacando las piezas para sencillamente enrocar y asegurar al rey. Torre AB1 por parte de Alexei Sarana, que parece querer iniciar un ataque por el flanco de dama. Grishuk lo detiene con A5 de inmediato, caballo E5 de las blancas, H6, torre F1 y alfil F8. Bueno, fíjense que aquí parece que Grishuk inicia cierta presión sobre el punto E5. Ustedes creerán que por qué alfil D6 no, ¿no? Si presiono más el caballo. Bueno, porque recuerden que aquí siempre hay un truquito táctico que se basa en la jugada caballo por F7 o caballo por C6. En ambos casos hay que capturar el caballo y ahora vendría alfil por D6, tras lo cual pues la blanca ganaron un peón. Por eso Grishuk sencillamente se retira F8, caballo A4 por parte de Alexei Sarana, caballo por E5 del gran maestro ruso, alfil por E5, caballo E4 y ahora caballo C3. Aparentemente esto es una imprecisión por parte de Sarana, era mejor torre E2 primero y en caso de torre 6, caballo C3. Tras caballo C3, sin embargo, pues Grishuk parece que no aprovecha la oportunidad, juega alfil B4, una jugada que se ve muy activa, pero era mejor directamente caballo por. Y ojo, tras peón por, no se puede tomar con dama, por supuesto por la enfilada aquí con el alfil. Pero tras B por C3 entonces B5 y ahora son las negras las que están ganando espacio por el flanco de dama. Algo similar, sin embargo, sucedió en la partida. Tras alfil B4, torre E2 por parte de Sarana, alfil por C3, fíjense que Grishuk decide capturar de alfil, es decir, confía mucho en su caballo porque, bueno, está ubicado en una buena casilla. B por C3, B5, las negras igual avanzan por el flanco de dama, F3 atacando el caballo, caballo C5, buena jugada aprovechando el tema de que el alfil está defendido por el peón. Es decir, si se captura el caballo, se captura el alfil y las negras quedan con mejor estructura de peones. Por eso Sarana juega dama F5, se viene el ataque por el flanco de rey, caballo A4 por parte de Grishuk que amenaza caballo por C3, torre C1 defendiendo y dama G5. Parece que las negras tienen una ligera iniciativa y por eso quieren cambiar las damas para continuar con cierta ventaja en el flanco de dama. Sarana, sin embargo, rechaza la oferta, juega dama D3, caballo B6 por parte de Grishuk que quiere llevar su caballo a C4. Y bueno, fíjense cómo el gran maestro ruso de hecho ha maniobrado muy bien con ese caballo que decidió dejar sobre el tablero. Alfil F4 por parte de Sarana, dama F6 de Grishuk, alfil E5 y dama E7. Bueno, aquí Grishuk sabe que tiene una ligera ventaja, así que decide no repetir. E4 por parte de las piezas blancas, caballo C4 de Grishuk, muy bien ubicada esta pieza. Alfil H2 por parte del gran maestro Sarana, dama A3, torre B1 y ahora B4. Las negras comienzan a avanzar los peones posiblemente, especulando en que si se captura se va a abrir la columna y va a haber mucha presión sobre A2. Torre B3 aquí por parte de Alexei Sarana, dama C1 jaque, rey F2, B por C3 y ahora torre por C3. Aquí Alexei Sarana comete un error bastante grave, tras el cual debería quedar absolutamente perdido. Y es que lo correcto en esta posición era tomar pero de dama. En caso de dama por dama y torre por, bueno, básicamente la posición es de igualdad. Porque sencillamente las negras de momento no pueden ocupar la columna B debido al alfil de H2 que está muy escondido. Pero ahora, ¿por qué torre por C3 es un error? Bueno, detengan el video e intenten buscar la jugada ganadora de las piezas negras. Un ejercicio muy bueno para mejorar la táctica. Bien, espero que ustedes lo hayan visto porque Alexander Grishuk no vio la jugada. El ruso jugó dama G5, error que le devuelve por completo la igualdad a la posición. Aquí la jugada ganadora de las negras era caballo B2, un bombazo que hubiese dejado sin esperanzas aquí a Sarana. Y es que fíjense que se amenaza la dama y el tema es que, bueno, las blancas van a perder material. La mejor jugada de las blancas es torre por B2. Pero bueno, primero, ¿qué pasa si se juega, por ejemplo, torre por C1? Simplemente viene caballo por D3, ataque doble con jaque. El rey tiene que moverse y ahora viene caballo por C1. Aquí, como mínimo, las blancas se van a quedar con calidad de menos. Y es que, aunque logran atrapar el caballo con torre C2, viene caballo por A2, torre por A2. Y con la sencilla A4, las negras deberían ganar fácilmente esta partida porque, bueno, tienen calidad y peón de ventaja. En lugar de eso, si aquí se juega, por ejemplo, dama D2 para evitar los temas del jaque, pues entonces viene caballo de 1 igual, ataque doble con jaque. De nuevo, la torre y el rey. El rey tiene que moverse a E1, pues si se mueve, por ejemplo, a G3 para evitar los temas de la descubierta, vendría caballo C3 de nuevo, una combinación muy bonita. Y es que tras dama por dama, otra vez, caballo por torre es ataque doble con jaque. Y bueno, esto sí es peor porque las blancas se van a quedar con dos torres de menos. Y tras rey E1, pues sencillamente vendría dama por C3, rey por caballo. Y bueno, tras jaque y dama por peón, esto está completamente ganado, ¿no? Es calidad y peón de ventaja también. Finalmente, si torre por B2, que es la mejor jugada, pues tras la sencilla dama por B2, las negras tienen calidad de más, ¿no? Puede venir torre C2, dama B1, y bueno, esto está sentenciado. Es una calidad neta de ventaja. Pero bueno, Alexander Grishuk omitió este bonito golpe táctico, espero que ustedes lo hayan visto, y jugó dama G5, aquí Sarana jugó torre B3, A4 por parte de Grishuk, torre B7, A3 para darle la casilla al caballo, avanzar también ganando espacio, alfil G3 por parte del gran maestro Sarana, dama G6 de Grishuk, alfil H2 y torre E6. Bueno, aquí de nuevo Grishuk sabe que tiene un poquito mejor la posición porque está un caballo bien ubicado, y decide esforzar, no quiere tablas. Fíjense que era un poco mejor caballo B2 para mantener un poco más la ventaja de las negras. En caso de dama B3, tiene D por E4, F por E4, torre AD8 presionando ahora los peones centrales, dama por A3 por ejemplo, dama F6, rey G1 y torre por D4, ¿no? No se puede capturar el caballo porque hay temas en la descubierta y temas de mate, ¿no? Así que una posición muy interesante y sobre todo mucho truco. Pero en vez de eso, tras torre E6, que fue lo que jugó Grishuk, dama C2 por parte de Sarana, que vuelve a cometer una imprecisión. Era mejor esconder el rey, ¿no? Rey G1, torre A8 y rey H1, esconderse para que nadie lo pueda molestar, y en caso de algún tema en la octava se puede cubrir de alfil. Pero tras dama C2, torre AE8, otra vez Grishuk desaprovecha una oportunidad de oro jugando dama F6. Era la mejor jugada atacando el peón. El tema es que va a ser difícil defenderlo. Por ejemplo, si E5 viene dama H4 jaque e igual el peón cae. Y si en vez de eso se juega dama C3 para defender, entonces C5 aprovechando la clavada, ¿no? Jugada durísima. Pero tras torre AE8, E5 aquí por parte de Sarana que quiere cambiar damas. Dama H5, Grishuk no quiere porque sabe que necesita seguir atacando. F4 por parte de Sarana y ahora F5. Una jugada que quizá deja muchas debilidades y sobre todo el peoncito pasado en la casilla E5. Aquí era un poco mejor la jugada caballo D6, aprovechando la clavada del peón. Y es que no se puede capturar porque vendría torre por torre ganando. Tras torre B3, por ejemplo, viene caballo E4. Y bueno, la posición de la negra es muy buena por ese caballo aquí en E4. Pero tras la jugada F5, torre B3 por parte de Sarana que viene a defenderse. Y torre A8, otra vez caballo D6 era mejor. Rey G1 aquí por parte de Sarana para esconder su rey. Y rey H8. Parece que, bueno, Grishuk comienza a jugar algo pasivo, ¿no? Era mejor en este momento la jugada torre E8. Y en caso de torre 1, torre EB8 para buscar el dominio de la columna. Las negras deben estar aquí o deberían estar un poquito mejor, ¿no? Porque el alfil está bastante malo. Sin embargo, pues también las blancas se pueden adueñar de la columna. Ahora, tras rey H8, alfil G3 por parte de Sarana. Dama F7, alfil E1, dama H5. Ahora parece que Grishuk, el que quiere tablas, pues solamente tiene 6 segundos en el reloj. Pero Sarana, con más de 4 minutos, decide jugar alfil B4, ¿no? Y empieza a creer que su posición es mejor. Que de hecho ya lo es, porque el alfil ha mejorado muchísimo. Aquí Grishuk juega torre G6. Y bueno, buscando temitas, aunque todo está defendido. Lo correcto de nuevo era torre E8 jugando defensivo, ¿no? Pero igual, ya las blancas están mejor con una jugada como rey H2. Pero tras la jugada torre G6, rey H2 igual por parte de Sarana. Torre E6 de Alexander Grishuk. Alfil C5, dama F7. Torre F2. Torre E8. Torre F3. Torre EB8. Torre por B8. Torre por y alfil por A3. Y bueno, aquí las blancas consolidan con su ventaja ganando un peón. Ya Grishuk en serios problemas. Juega dama E6. Sarana juega alfil C1. Y ahora G6. De nuevo una jugada que debilita un poco la posición. Era quizá mejor dama F7. Aunque bueno, tras torre B3, el peón de A va a empezar a ser muy fuerte cuando comience a avanzar. Tras G6, Sarana se lanza con A4. Y rey H7 de Grishuk. Que posiblemente quiere evitar temas en la octava, ¿no? Era mejor dama D7, precisamente para evitar la entrada séptima. Por ejemplo, tras torre B3, viene torre G8. Y bueno, puede ser que haya defensa. Pero tras rey H7, torre B3. Grishuk no quiere cambiar las torres. Pero entonces entra la torre en séptima. Y ya la ventaja blanca es prácticamente decisiva. Rey H8 por parte de Grishuk. Dama B1 de Alexei Sarana. Rey G8. Aquí dama B4 por parte de Alexei Sarana. Que bueno, ya trata también de entrar con la dama en cualquier momento. Era mejor o quizá remataba más rápido torre B8, ¿no? Tras torre por, dama por y rey G7. Viene A5 y posiblemente el peón es imparable. Y es que, bueno, tras caballo por, vendría un jaque aquí. Se cae el caballo y sería pieza de más. Pero tras dama B4. Dama E8 de Grishuk. A5. Y caballo por A5. Aquí parece que las blancas dejan el peón. Pero claro, la idea es entrar con las demás piezas. Torre E7. Buena jugada. Fíjense que, qué sacrificio de peón tan bueno, ¿no? Para sacar de juego al caballo. Dama D8. Torre E6 amenazando torre por G6. Rey F7 defendiendo. Torre F6. Rey G7. Y ahora el fil D2. Fíjense que el caballo no puede retirarse. Porque entonces entraría la dama a B7 con temas de mate. Por eso Grishuk juega dama E8. Era mejor quizá, bueno, si caballo C4 ya vimos que dama B7, ¿no? Dama D6 por parte aquí de Alexei Sarana. Caballo C4 ahora sí de Grishuk. Dama C7 igual la dama entró en séptima. Rey G8. Alfil B4. Ahora es el alfil en que entra también a buscar temitas allí. Torre C8 atacando la dama. Dama A7. Torre A8. Dama C7. Torre C8. Y de nuevo aquí Grishuk solo tiene 7 segundos por lo que quizá ya quería unas tablas. Pero Sarana sabe que tiene ventaja más tiempo y decide apelar a la táctica. Torre por G6. Un golpe muy bonito aquí por parte de Sarana. Dama por G6 por parte de Grishuk y dama por C8. Sencillamente las blancas recuperan la torre y se ganan otro peón. Rey H7 por parte de Alexander Grishuk. Dama D7 de Alexei Sarana. Rey G8. Dama D8. La dama comienza a acercarse. Rey H7. Dama E7. Rey Dama G7. Y tras dama por Rey por y G4 la posición está sentenciada. En este caso el alfil es más fuerte que el caballo. Por una de las sencillas razones es que la blanca sigue en un peón de más. Además el alfil ya domina bastantes partes del tablero. Rey G6 aquí por parte de Alexander Grishuk. Rey G3 de Sarana. Caballo E3 buscando quizá algún hackecito. Pero Rey F3. Nada. Se amenaza el caballo y se le quita la oportunidad de dar jaques. Caballo C4 por parte de Grishuk. Y tras E6 ahora sí el gran maestro ruso Alexander Grishuk decide abandonar. Tras lo cual el campeón de la división 3 es el joven gran maestro Alexei Sarana. Ojo. ¿Por qué abandona Grishuk? Bueno. Básicamente porque este peón va a ser imparable. Fíjense que se amenaza ya E7. Se amenaza peón por peón. Por ejemplo. En caso de Rey F6 para intentar detener al peón. Viene E7. Única Rey F7 para parar la corona. Y ahora G5 es suficiente para ganar. Fíjense que el caballo no tiene cómo entrar para defender la posición. Aquí se puede capturar. Capturo. Tarde o temprano vendrá G6. G7. Y bueno. El Rey no va a poder controlar los dos peones. Bien amigos. ¿Qué les pareció esta partida? Nuevamente se impone la juventud. Recuerden que lo mismo sucedió en el duelo de la final en la división 2 entre Vincent Keimer contra Leibon Aronian. Aronian lo había logrado ganar esa primera final luego de ganar la repesca. Pero bueno. No. Quizás el cansancio ya no pudo en la segunda. Y Vincent Keimer le ganó las dos partidas. Lo mismo sucedió aquí. Aunque Grishuk logró ganar esa primera fase de la final. Pues no pudo en la segunda. En donde sencillamente Sarana le ganó las dos partidas de manera consecutiva. ¿Pero qué les pareció la partida? Si les gustó. Por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video. Suscribiéndose al canal. Y activando la campanita. Porque bueno. Otra vez tenemos un duelo entre experiencia y juventud. Recuerden. Magnus Carlsen del lado de la experiencia. Contra Alireza Firuza por el lado de la juventud. ¿Será que en este caso vuelve a ganar la juventud? ¿O ahora sí se impone la experiencia? Déjenme en los comentarios su opinión. Un gran saludo para todos. Se me cuidan. Y nos vemos en el próximo video.